¡Hola, hola! Bienvenidos a Caminos Alquímicos. El día de hoy vamos a entrevistar a Clément Bautier desde París, desde Francia. Entonces, él nos va a contar un poquito sobre su camino en los tientes naturales, bueno, que ha trabajado en algunas películas haciendo también las el tinte de los teñidos de las prendas. Entonces, bueno, el día de hoy fue grabado porque no pudimos vernos live, pero va a estar disponible para que lo vean cuando quieran. Entonces, voy a estar haciendo igual la traducción, tanto en español como en inglés, y después en español y en francés, y después ya van a poder ver las dos versiones. Entonces, ¿cucú, Clément, ¿sabes? ¿Sí? ¡Bonjour, Rocio! Désolée de ne pas parler espagnol. Ah no, c'est pas grave, c'est trop bien de t'avoir ici. Je suis très contenta, vraiment. Moi aussi, depuis tout ce temps. Oui, je sais, on s'est connus il y a, il y a... Onze ans. Onze ou douze, je pense. Douze, Clément, él ya había un chateau en un chateau ok, entonces traduzco un poco él es Clément nos conocimos, ya tiene 12 años tiene muchísimo tiempo ya nos conocimos cuando yo apenas empezaba en el mundo de los tintes naturales él ya llevaba un ratito en este mundo y de hecho, bueno yo estaba haciendo mis prácticas y curiosamente acabamos los dos viviendo como como rumis en un castillo entonces entonces esa es como la anécdota curiosa de esta historia entonces Clément como les decía vive en Francia entonces vamos a hacerle algunas preguntas para que nos cuente alors Clément, ¿est que tú puedes nos raconter un peu de toi? ¿Tú vienes d'où? ¿T'habites où? alors je viens de Paris j'ai grandi a Paris et j'habite toujours a Paris donc les plantes sont assez éloignées de moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes là où j'ai grandi mais j'ai toujours cherché à avoir des plantes autour de moi même si c'était des toutes petites plantes qui poussaient autour des trottoirs j'étais toujours très attentif au monde végétal peu présent mais quand même présent voilà et bah j'ai à l'origine je voulais être jardinier ça c'était mon rêve d'enfant donc c'est pas très loin et voilà donc ça a commencé comme ça et ensuite j'ai été attiré par le monde de l'art plutôt pour le costume je voulais faire du costume de théâtre et c'est comme ça que j'ai commencé j'ai fait des études de costumier j'ai appris à coudre et à fabriquer des vêtements et c'est là où j'avais des cours de chimie étonnamment et où j'ai découvert dans un cours de chimie le livre de Dominique Cardon et c'est comme ça que ça a commencé bien sûr ok je prends des petites notes comme ça je peux faire la parole c'est pas trop long tu me dis si c'est trop long si tu veux que je fasse non c'est parfait oui merci ok donc je lui ai demandé qu'elle nous raconte un peu d'elle de où elle vient d'où elle vit donc elle créait en Paris et elle est aussi d'où elle continue et bien évidemment en Paris étant une ville les plantes sont comme un peu alejées d'un mais de toute façon elle toujours se sentait très très intéressante à les plantes le gustaba le vegetal et être comme comme près d'elles donc première comme idée c'est un jardinero mais au final il s'est pas très très intéressante aussi très très intéressante au monde du l'art donc il voulait comme faire le vestuario pour pour des de théâtre et des choses ainsi donc c'est comme il voulait étudier pour être le vestuari et il voulait faire faire tout et aussi il a eu cours de chimique et c'est la première fois qu'on écoute ce livre que je ne sais si vous avez écouté que c'est un livre de Dominique Cardon que je vais vous laisser dans les commentaires pour que vous le voyez qui parle qui parle qui parle sur de teintes naturales et chimiques donc tu nous as dit déjà que tu as fait des études de costumier mais après je sais que tu as fait des autres choses alors après j'ai eu vraiment envie de me concentrer sur le textile alors je suis allé aux arts décoratifs de Paris en design textile où on apprend à concevoir les textiles que ce soit les textiles tissés les textiles tricotés à les colorer à les imprimer à les enoublier voilà très bien ok bueno le pregunté que que había hecho o sea que que había estudiado ya nos había dicho que había estudiado para hacer este los a los trajes pero después también se como que se enfocó también en lo textil y entró a estudiar en la escuela de art décoratif las artes decorativas en Paris y este diseño textil y bueno obviamente aprendió a concebir a crear textiles este a trabajar con tejido con tricote a teñirlos a hacer impresiones entonces bueno hay que entrar realmente en ese en ese mundo y bueno yo quería también te preguntar ¿est-ce que tú habías siempre querido trabajar con textiles y las colores antes eso o no cuando era pequeño cuando era pequeño era plutôt trabajar con plantes y después no estudi j un peu olvidé las plantes porque necesitaba ser muy científicos para trabajar en el mundo de las plantes y no era muy científico a origine y entonces fui al mundo de art y después me came a plantes por la color reparar de color natural bueno bueno le pregunté que si él desde antes cuando era pequeño tal vez él ya quería trabajar con textiles o con colores y dice que realmente no que cuando él era pequeño más bien quería trabajar solo con plantas pero también para trabajar con plantas pues tiene un lado como muy científico que no era tanto como lo que él quería entonces más bien se enfocó en el arte y fue cuando regresó a trabajar con las plantas con los tintes naturales y después ¿cómo has hecho el lien entre la teintura végétal no sé para contaros un peu tu parcours en la color végétal y bien entonces antes les artes écos j'avais ese libro de dominique cardón donc j'ai commencé a essayer de faire de la teintura avec le livre de dominique cardón dans ma cuisine voilà c'était pas facile et ensuite en arrivant aux arts déco textiles il y y avait un tout tout début de tentative de faire des teintures naturelles dans l'atelier d'impression qui est un atelier très centré sur l'industrie donc on apprend à faire comme on fait dans l'industrie donc à l'origine c'était uniquement avec des colorants de synthèse pour pouvoir ensuite répondre aux enjeux industriels et donc moi j'ai commencé à essayer dans l'atelier de faire des teintures naturelles et on a eu la chance d'avoir Michel Garcia qui est venu faire un workshop à l'école et ensuite il y a eu un symposium un grand symposium à Rochefort et donc là on s'est rencontrés c'est là que j'ai rencontré Sandrine Rosier et Dominique Cardon j'avais lu ses livres mais je l'avais jamais rencontré et avec Isabelle Rodier qui dirige l'atelier d'impression donc c'était ma prof à l'époque c'est devenu une amie depuis on a commencé à mettre les couleurs naturelles et j'ai décidé que ça deviendrait mon sujet de mémoire et mon sujet de diplôme et c'est pour ça que je suis allé en stage à couleur garance là où je t'ai rencontré c'est vrai oui tu es en train de faire ton mémoire c'est vrai oui ok attends bon je lui ai demandé comment il a fait cette union entre ses études et les tintes naturales que nos contara un poquito sobre su camino en el mundo de los tintes entonces bueno él nos contó que como nos había dicho antes él encontró este libro de Dominique Cardon que les digo que habla de los tintes y de la química después en la escuela en la escuela de artes decorativas de París ahí también tenían un poco de cursos de tintes sobre todo como de la industria como a gran escala entonces trabajaban sobre todo les explicaban sobre los tintes sintéticos y bueno hubo en algún momento que Michel García fue a dar también un curso de tintes naturales a la escuela y entonces fue ahí donde lo encontró y después hubo un symposium como una conferencia sobre todo este tema en Rochefort y ahí fue donde encontró a Dominique encontró también a Sandrine Grosier y bueno Sandrine Grosier ella dirigía el taller de textil y de impresiones y bueno fue con ella que empezó como a su tesis se podría decir que tenía que hacer una tesis entonces empezó a hacer su tesis enfocándose en los tintes naturales y cuando yo conocí a Clement en 2012 ahí fue cuando él estaba haciendo su tesis por eso fue a Clement en la investigación y yo también apenas bueno yo estaba apenas introduciendo a este mundo entonces no sé no sé si tú puedes nos hablar un poco de yo sé no de diferentes personas en 3 situaciones o profesores que te han amené aquí tú has déjà dicho un poco pero no sé si hay otros o si tú sí sí efectivamente es realmente con la Isabel Rodier que que me puse me mettre vraiment dans une approche un peu moins artisanal et un peu plus professionnelle donc Isabelle Rodier qui dirige l'atelier d'impression et teinture aux arts déco après bien évidemment il y a eu Michel ça c'est quelque chose qu'on a eu en commun Rocio puisqu'on allait très régulièrement dans son atelier dans sa maison quand on était en stage pour apprendre et puis il y a eu Dominique pour la porte très historique très théorique et le travail de fond qu'elle a fait donc ça c'est vrai que c'est des personnes très importantes et ensuite plus tard il y a eu Sandrine qui est devenue vraiment une alliée c'est à dire qu'on est vraiment des alliés tous les deux en France on est un peu les deux à avoir une approche très commune on a une approche très commune donc très régulièrement on s'appelle on travaille ensemble voilà et donc voilà ça c'est des personnes importantes pour moi dans le monde de la teinture en fait je pense j'ai fait une erreur avant tu avais dit c'est Isabelle Rodier c'est elle qui était la qui était en charge de l'atelier textile c'est ça l'atelier de teinture et d'impression des arts déco oui ah oui avant je pense j'ai dit c'était Sandrine désolé Sandrine elle est plutôt designer textile et teinture ok merci ok je l'ai pregunté que si elle nous pouvait dire elle nous mentionait un peu mais si elle nous pouvait dire un peu d'autres nombres de personnes que le hubieran inspiré y que lo trajeron a este mundo de los tintes entonces elle mentiona hace rato les dije que era Sandrine Rossier quien era la encargada del taller textile en artes decorativos me equivoqué es Isabelle Rodier entonces ella fue quien lo hizo como entrar al mundo un poco menos artesanal y un poco más profesional también habla de Michelle García que también en algún momento también les he comentado que fue mi gran maestro entonces cuando estábamos los dos en este castillo pues los dos íbamos seguido al taller de Michelle a aprender de él y que nos enseñara más sobre tintes está Dominique Cardon que es la que les mencioné que escribió este libro él ya le enseñó más como esta parte histórica y teórica y bueno Sandrine que es como su aliada en este proceso ella tiene un enfoque muy común al que tiene él entonces estas son como las personas principales que lo trajeron a donde está ahora sus profesores y yo quería te preguntar si ¿es que tu habías de las experiencias coloradas a l'étranger o en Francia o que las experiencias te han más marcado yo he tenido trop poco de las experiencias coloradas a l'étranger pero yo fui cuando cuando yo fui después cuando se encontré yo fui 6 meses en Angleterre entonces fue una experiencia bastante muy enrichida y luego mucho tarde yo he tenido la oportunidad de trabajar en Guyanes franceses un vrai changement en Amérique Centrale près de la forêt amazonienne esto a sido una belle experiencia colorada porque j'ai pu imaginar des costumes militaires anciens y que algo de assez interesante porque que j'avais travaillé avec des tanins et je savais que l'eau et les terres de Guyane étaient férugineuses donc tout au long du film les costumes changent très légèrement de couleur et ils deviennent de plus en plus gris avec le temps ce ce qui est assez beau parce que du coup j'ai pu profiter du terrain local pour raconter la vie des costumes donc ça c'est un peu une des belles expériences colorées wow mais attends parce que j'ai raté un peu parce que t'avais dit d'abord c'était la Guyane mais après c'était où les costumes militaires Guyane c'est la Guyane c'est la même d'accord je pensais c'était un autre d'accord alors ça c'était pour un film c'était en 2020 oui j'ai vu les photos c'était c'est très beau ok alors du cachou et du châtaigné ah cachou et châtaigné wow ok j'ai cru parce que sinon je peux oublier ok bon je lui ai si avait eu une expérience colorida en França ou en extranjero et nous pouvait raconter un peu plus sobre ça donc il est en extranjero non il tant experience mais juste après que nous conociéramos en 2012 se foi 6 meses a Inglaterra donc c'est une expérience que le marcou bastante et en 2020 estuvo en Guyane francesa en donde il estuvo haciendo trajes de vestuario para una película de trajes militares de época antigua entonces él trabajó con taninos y fue muy interesante porque al trabajar con taninos trabajó con agua que está un poco con fierro entonces al final lo empezaba a teñir pero iba cambiando un poco el color y se volvía un poco más gris debido a los taninos y a la reacción entonces fue un poco como ver la vida como si fuera cambiando y sentir cómo va cambiando la vida de la prenda entonces él usó es que no sé cómo se dice ok déjenme buscar la traducción porque no sé cómo se dice en esperenme un segundo ok google google tampoco sabe ok después les digo exactamente qué tintes usó porque no sé el nombre en español pero yo no 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 chataignier le cashew le cashew c'est un acacia oui c'est un acacia mais je sais pas si ça bon oui après après je vais chercher sinon après dans les commentaires je peux je l'utilise pas parce que je trouve pas ici si d' hecho no sabemos el nombre y google tampoco pero es un acacia y después les bus con nombre ok alors pourquoi bon t'as déjà dit un peu aussi mais peut-être tu peux nous raconter un peu plus pourquoi t'as décidé de t'es spécialisé dans le monde de teinture végétale pourquoi c'est important pourquoi et qu'est-ce que ça signifie pour toi ouais alors au départ j'ai eu vraiment envie donc c'est ce que je disais un peu plus tôt de me rapprocher des plantes et de quelque chose de très vivant parce que les colorants synthétiques c'est quelque chose de très mort de très inerte donc j'avais vraiment envie de me rapprocher du vivant et ensuite j'ai adoré les couleurs que permettaient d'obtenir les les colorants naturels donc les plantes et les insectes il y a quelque chose d'assez merveilleux c'est des couleurs que j'appelle des couleurs plurielles parce que il y a plusieurs couleurs dans une couleur donc j'aime beaucoup ce terme de couleur plurielle c'est voilà c'est une couleur qui va réagir différemment selon la lumière selon le tissu donc c'est vraiment vraiment pour la couleur et puis après bien sûr c'était un vrai enjeu environnemental avec quand j'étais étudiant j'avais pas du tout du tout envie de participer à une industrie polluante une industrie qui exploite l'humain qui enrichit toujours les mêmes personnes voilà ça c'est j'ai eu vraiment envie de refuser cette industrie auquel je ne croyais pas du tout et auquel je ne me voyais pas en tant que futur designer participer pendant plus de 40 ans merci entonces bueno le pregunté que por qué decidió especializarse en el mundo de los tintes naturales por qué cree que es importante y qué significa para él entonces él dice que bueno primero que nada fue para estar más cerca de las plantas, estar más cerca de esto que está vivo, de lo que está vivo entonces también después se dio cuenta que le encantan los colores que dan los tintes, hay algo maravilloso en ellos que es como, él usó un término que llamó colores plurales, no sé si existe este término en español pero significa que hay muchos colores en un mismo color, entonces la forma como que reflejan la luz la forma como lo puedes ir viendo es muy distinta y bueno también esto fue algo que lo atrajo mucho y también otra de las razones es porque no quería participar en una industria que contamina y que explota no era algo que le interesara a él se negaba a eso, entonces todos esos fueron como el conjunto de razones que lo hicieron entrar en este mundo de los tintes ¿est-ce que tú puedes nos raconter un poco las actividades en las que tú trabajas autour de Teintures Végétales? yo sé que tú ves muchas cosas entonces peut-être tú puedes nos raconter un poco alors j'ai la primera activité ça a été l'enseignement parce que c'est là où il y avait effectivement du travail donc j'ai tout de suite en sortant de l'école j'ai tout de suite commencé à enseigner ces méthodologies de teinture dans toutes les écoles de design textile de France globalement je pense en avoir fait vraiment une grande beaucoup beaucoup d'écoles publiques françaises de textile donc ça c'était la première chose ensuite j'ai eu une grande partie design où je faisais de l'accompagnement en entreprise j'ai commencé en ayant alors c'était il y a longtemps c'était en 2014 donc les teintures naturelles n'avaient pas du tout la place qu'elles ont aujourd'hui et je pensais il me semblait essentiel pardon de les travailler d'un point de vue industriel parce que j'avais face à moi des gens qui travaillaient dans le textile qui n'y croyaient pas du tout ils ne pensaient pas qu'on puisse les utiliser et donc pour moi montrer que ça marche dans les usines de teinture chez les industriels c'était un argument pour ensuite dire qu'il y avait une vraie place pour ces colorants donc j'ai eu une grosse partie de ces design et accompagnement en industrie et je suis très content parce que ça j'étais très content parce que ça bien marché et puis derrière j'ai eu envie de quelque chose de plus artistique ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui majoritairement c'est à dire le travail de couleur pour le cinéma pourquoi ? parce qu'en fait c'est vrai que dans le cinéma quand on travaille au costume et qu'on fait tout spécifiquement pour les films d'époque on est amené à concevoir des vêtements et des accessoires dans leur totalité c'est à dire du choix du tissu jusqu'à la manière dont on va le monter la manière dont on va le colorer dont on va l'imprimer dont on va le patiner donc c'est à dire lui donner de la vie et bien tout est fait dans un atelier c'est très local et ça nous permet du coup d'avoir une approche très globale donc voilà ça c'est aujourd'hui une activité principale aujourd'hui je fais beaucoup de cinéma même si je continue de faire du design et j'ai aussi en dernier lieu et ça c'est plus récent des projets plus artistiques plus personnels plus engagés donc je pense si on peut dire un peu sur les activités que travaille autour de les tintes naturelles parce qu'il fait il fait plusieurs choses donc il nous dit que la première chose serait la enseignance il a commencé à donner classes quasi dès que il a l'école en la scuole en quasi en toutes les scoles de diseño de France il a enseigné cette métodologie en scoles de diseño publica textiles et il a commencé ce qui a l'école je crois que c'est que l'école après la partie de diseño il a l'école il a accompagné à les entreprises que voulaient encer à entrer en ce monde de tintes naturelles et il a l'école a faire en ce que je fais en 2014 et en cette époque comme que quasi nadie creia que se puissiez à utiliser ces tints de façon industrial donc il ou c'est comme que il voulaire montrer que si se podia que si se podia utiliser en la industrie entonces esta muy contento de haberlo hecho y de haber demostrado que si se podia su otra parte en la que trabaja que es mayormente lo que hace hoy es que trabaja para el cine para hacer las prendas de cine los vestuarios y bueno cuando haces trajes de época por ejemplo accesorios prendas pues el poder hacerlo con los tintes naturales el poder hacer la tela el teñido la impresión todo lo hacen en el taller entonces te da como un enfoque más global y también sobre todo en este tipo de vestuarios y luego lo último en lo que trabaja es en proyectos artísticos más como cosas personales alrededor de sus proyectos personales artísticos también es lo que lo que estaba haciendo también últimamente yo no sé si es posible si tú puedes nos raconter un peu tu expériences en faisant los costumes del film Astérix Obélix bueno perfect bueno eso ha sido realmente una belle experiencia porque en hecho como fui a hacer las filmes Astérix donc j'ai rencontré trois ans avant Astérix Madine Fontaine qui est une créatrice costume française qui a eu une très belle carrière qui a fait de très beaux films d'époque qui ont été récompensés par plusieurs prix de cinéma internationaux et qui est une grande coloriste une passionnée de couleurs donc je l'ai rencontré pour faire un premier film et elle a tout de suite été assez émerveillée par les couleurs naturelles donc on a commencé par faire un film donc c'est un film avec un réalisateur anglais qui s'appelle Sean Ellis le film s'appelle The Cursed et c'est ça se passe au 19ème siècle c'est un film d'horreur qui se passe au 19ème siècle donc c'était un premier film j'étais tout seul j'ai fait tous les costumes en teinture toute la partie teinture mais c'était pas un très gros film c'est à dire c'était un film d'époque c'était à mon échelle et donc c'était une bonne première expérience pour dire bon voilà on fait tous les costumes en naturel tout ce qui est teint est teint en naturel on a ensuite fait 2-3 autres films à cette échelle là j'étais toujours tout seul j'avais de temps en temps l'aide d'une stagiaire qui est ensuite devenue mon assistante qui s'appelle Ludivine et derrière voilà après avoir fait 4 ou 5 films ensemble et avoir vu que ça marchait et bien on s'est dit patien ce serait plus intéressant de faire un gros film un gros film d'époque et donc là j'étais plus seul j'avais 1, 2, 3, 4 4 personnes avec moi uniquement pour la teinture et l'impression et ce qui a été super c'est qu'on a fait tous les costumes en naturel et on ne s'est pas arrêté à la teinture on a fait aussi beaucoup d'impression on a fait de la teinture sur cuir on a fait la teinture des perles pour les bijoux des perles oui aussi tous les bijoux étaient teints en naturel notamment le costume de Cléopâtre c'était des perles de pierre qui sont teintes en un ligot voilà donc on a fait vraiment beaucoup de choses et surtout ce qu'on a fait c'est l'impression ça c'était un peu la grande nouveauté c'est qu'on a imprimé beaucoup beaucoup de tissus 50 non j'exagère 30 mètres de tissus ont été imprimés en naturel pour faire les costumes de l'impératrice et de la princesse de Chine donc ça ça a été vraiment un gros défi et heureusement j'avais Sandrine avec moi Sandrine Rosier dont je parlais tout à l'heure qui m'a aidé et qui elle pilotait vraiment l'atelier de teinture et d'impression parce que moi c'était plus global j'assistais Madeleine et j'étais en charge aussi de toute la fabrication des accessoires des armures oui parce qu'on a fait aussi toutes les armures qui ont été teintes en naturel ça a été vraiment un gros gros travail oui j'ai vu le film en fait et j'ai trop adoré oui j'ai trop adoré les costumes oui j'étais wow c'est trop beau et c'était l'indigo aussi parce qu'il y a il y a il y a beaucoup d'indigos c'était les armoires qui étaient faites avec de l'indigo ou pas ? beaucoup les gaulois du village gaulois et les armures elles étaient plutôt faites en tanin tanin fer c'est des noirs des noirs qui sont aussi cirées qui sont ainsi un peu glacées oui c'était trop beau et oui comment ça fait les costumes de la princesse et tout j'ai vu je vais voir trop trop bien ok je vais travailler je vais voir ok entonces le pregunté si nos podía contar un poquito sobre su experiencia haciendo espera yo te voy a decir haciendo bueno es que él hizo el vestuario de una película que se llama Asterix Obelix es una película francesa que pueden encontrar de hecho en Netflix entonces es una película fue un proyecto muy grande en donde Clément estuvo involucrado en el teñido de los tintes naturales en el vestuario de esa película entonces le pregunté si nos podía contar un poco más sobre esto entonces nos empezó a contar que todo empezó un poco como tres años antes de esta película en donde él conoció a ¿puedes decirle non? c'était Maxime Fontaine Madeline a Madeline a Madeline Fontaine ok cuando le encontró a Madeline Fontaine que bueno ella es una creadora de vestuario que ha trabajado en muchas películas de época que han ganado muchos premios entonces ella se encargaba de hacer los vestuarios entonces él encontró a Madeline que ella es una apasionada de los colores es colorista y bueno ella quedó encantada con los tintes naturales cuando conoció a Clemont entonces empezaron a hacer este déjenme ver es que tomé varias notas ah sí empezaron a trabajar juntos entonces empezaron haciendo una película de horror del siglo XIX en donde en realidad era una película pequeña era un proyecto pequeño entonces Clemont se hizo cargo de toda la parte del vestuario teñido con tintes naturales y bueno este fue el primer proyecto después trabajaron en otras dos o tres películas pequeñas relativamente del mismo tamaño y bueno ahí Clemont ya tenía una practicante que lo ayudaba que era Evelyn y después de que vieron que hicieron cuatro o cinco películas usando tintes se dieron cuenta que sí funcionaba entonces ellos dijeron que estaría muy interesante esta vez hacerlo en una película pues mucho más grande ¿no? entonces para esta película que les digo que es Asterix o Velix que igual les voy a dejar el link ahí él ya tenía cuatro personas que le ayudaban con el teñido y la impresión tiñeron de todo pueden verlo realmente ya vi la película y los vestuarios son impresionantes entonces tiñeron cuero tiñeron perlas para los accesorios este hicieron impresión tiñeron creo que treinta metros de tela para el ajá para el vestuario de la emperatriz y la princesa de China que son como de las de las protagonistas de ahí de la película pueden verlas este y bueno para este proyecto Sandrine que es este que nos mencionó desde antes estuvo con él ella dirigía el taller de pues de impresión el taller textil y él estaba más enfocado como en toda la parte global ¿no? porque él tenía que estar como viendo la fabricación de accesorios de las armaduras este después le pregunté un poco que como habían teñido las armaduras y me dijo que había sido con taninos usando fierro para crear el color negro este bueno está muy impresionante todo lo que hicieron le voy a preguntar más cosas pero ahorita les les cita c'était des impresiones textiles sur le sur les tissus pour la princesa y la impératriz c'était toi qui les dessins les des des dessins a partir de musée on a un musée à Paris qui s'appelle le musée guimé des arts asiatiques et où j'ai trouvé effectivement alors ce n'était pas des textiles mais j'ai trouvé des dessins sur des armures sur des céramiques de cette époque-là et j'en ai tiré des motifs que j'ai imprimés sur des tissus avec des cadres de sérigraphie comme on fait traditionnellement à Lyon wow wow ok le pregunté porque van a ver estas telas están muy impresionantes las de la princesa y la emperatrice entonces fue impresión en tela entonces le pregunté que si él fue el que lo hizo entonces me dijo que sí y que se basó o sea se inspiró en hay un museo en París que se llama el museo guimé entonces fue este museo y en este museo se basó para sacar como los motivos entonces no sé de las cerámicas de diferentes cosas que encontró ahí de arte asiático se inspiró y después usaron cuadros de serigrafía para poder usar hacer estas estos motivos y todas estas telas hay algo otro que alors todos los costumes eran tan vegetales para este film sí en en fait hay hay tessus que han été utilizados que ya colorados teintes pero todo lo que necesit de la teinture végétale c'est decir beaucoup porque no solo los rôles porque los rôles no en teinture naturelle pero también los figurantes por 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 ejemplo los golos eran 60 en las rúes de China eran 150 y hemos hecho mucho de teintura 6 meses 6 mois en 30 de la 20 y c'est impresionante ok bueno le pregunté que si en realidad todo o sea que si todos los vestuarios de esa película habían estado hechos con tintes naturales y me dijo que casi todo o sea si había unas telas que ya venían o sea que ya venían con color entonces esas telas pues así las compraron pero todo lo que necesitaba ser teñido todo fue con tinte natural y bueno en la película están los este hay una parte que hay una parte que está como los chinos y la otra parte son los goloa no sé no sé cómo se dice goloa a ver déjenme pienso cómo se dice goloa sí como los gálicos las personas los gálicos y los chinos entonces los gálicos eran 60 y los chinos eran 150 y les tomó aproximadamente 6 meses teñir todo entonces sí está muy impresionante el trabajo y 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 primera vez. En Francia en todo caso, después yo no sé cómo se pasa en todos los países, pero es verdad que en Francia es muy nuevo. Yo sé que hoy hay personas que intentan de hacer un poco de pequeñas teinturas sobre los filmes, pero como eso, eso ha sido hecho de forma muy global, todos los costumos han sido teintes, con el impresión de eso, que no hay que estos filmes. ¡Wow! Es verdad, es muy nuevo, muy particular. ¡Wow! Bueno, le pregunté que si los teintes naturales se usaban desde antes en el mundo del cine, o que si fue una de las primeras veces que se hizo algo como esto, y me dijo que en realidad esta fue una de las primeras veces en Francia, por lo menos, que se hizo algo así, porque tal vez en algunas películas había una que otra cosa, con tinte natural, pero algo como esto, que todo estaba hecho con tintes naturales y a esta escala nunca se había visto antes, salvo realmente nuevo. Entonces... ¿Y eso fue algo que fue bien recibido en el mundo del cine, de hacer este... Sí, de hacer este tipo de cosas, porque quizás, yo creo que muchas personas no están con la idea con esta técnica, o no sé sé. Bueno, la producción, los realizadores, ellos estaban muy contentos, porque hay una verdad de hacer las cosas de una forma más ecología, porque el cine es una industria que es muy polluante, entonces, eso estaba en el buen sentido, con respecto a los objetivos. Luego, la dificultad, fue para las personas que trabajaban desde hace mucho tiempo, porque se había dicho que las cosas se hacen diferente, con el uso de los títulos, todo no fue fácil, pero, todo bien se hacía. Y, Malin, la criatrice costume, estaba muy contenta, y, se hacía mucho este proyecto, y, y, esta manera de hacer, que, se hacía muy positivo, de retorno es una forma de hacerlo un poco más ecológicamente bueno, al final para las personas que ya trabajaban como en esta parte de vestuario y que llevaban mucho tiempo trabajando en el cine, pues sí fue un poco difícil porque era empezar a hacer las cosas de forma distinta pero en general Madeleine que es la creadora de vestuario ella estaba al final muy contenta y al final el resultado fue muy positivo bueno después, quizás en general o también en el cine ¿cuáles son los desafíos los más importantes que has encontrado durante la teintura con la teintura végétal? c'est sûr que les projets d'impression sur Asterix ça a été un très 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 gros défi après en ce moment je travaille avec des industriels pour développer des projets et que ça ait un c'est très confidentiel encore mais pour que ça ait un impact plus global aussi sur la manière dont on fabrique les couleurs et ça c'est des très beaux défis et c'est un peu les nouveaux défis aujourd'hui c'est qu'il y a d'essayer que ça ne reste pas à l'échelle d'un film qui finalement en fait ce n'est pas le produit textil qui est important c'est l'image là j'ai vraiment envie d'aller ver quelque chose qui modifie aussi les vêtements qu'on porte les textiles qu'on porte et qu'on utilise au quotidien donc voilà ça c'est un peu les nouveaux défis ok 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 bueno le pregunté que si nos podía decir un poco más globalmente y también en el mundo del cine cuáles fueron como los desafíos más grandes que ha tenido al teñir con tintes naturales entonces él dice que bueno primero que nada estas impresiones que hizo que nos contó en la película de Asterix y Obelix las impresiones que hizo de las telas de la princesa y de la emperatriz fue un gran desafío y bueno también a nivel industrial ahorita él está trabajando en el mundo con algunos industriales para tener un impacto más global a la hora de crear colores o sea es un poco es un buen desafío porque él quiere que no se quede solo en una película sino el hecho de poder modificar las prendas que usamos todos los días la forma como se tiñen y cambiarlo a nivel industrial creo que ese es el desafío actualmente en el que está trabajando el proceso bueno yo cambio un poco el sujet pero yo no sé si es cual tu teinturas colorantes procesos preferidos o quizás yo no sé bueno es una pregunta interesante de más en más yo voy a ver el impresión es realmente el proceso que me gusta el más porque hay un rapport que es diferente a la consommación de couleur y la consommación en ee que yo de menos en más ee más más de más que el principal de la teintura es la consommación en ee y la de más y la de más realmente vers ça yo diría que c'est plutôt ça y se pasa si j'ai el derecho de hacer la pregunta o no ¿est-ce que ¿qué es la técnica que tu as utilicé para el tispo de francés ¿c'était un peu le mordón c'est une impression directe colorant mordón sur son ah d'accord tu peux le dire sin problema bien sûr ok et avec quel fibre tu travailles le plus la laine j'ai pas fait la traduction c'est pas grave j'ai pas fait pardon alors tu vas faire la traduction j'ai oublié aussi parfois ok bueno le pregunté que que ¿cuál es la el tinte el colorante y el proceso que más le gusta se dice que definitivamente es la impresión porque es diferente y al mismo tiempo se consume o sea hay menos consumo de agua menos consumo de colorante y pues sí o sea al final ese es como el objetivo usar menos agua menos energía para lograr lo que tenemos que hacer entonces con la impresión él se ha dado cuenta que eso se puede se puede lograr muy bien después le pregunté que si no sabía si se podía o no pero si nos podía decir que que tipo de de impresión usó para hacer el el tinte de la princesa que les cuento en esta película entonces dice que sí que usó esta impresión sobre seda usando mordientes entonces y después ahorita le voy a preguntar con qué fibra es con la que más trabaja pues ahora c'est bueno con qué fibra tú trabajas lo más bueno bueno entonces las fibras que más le gustan sobre todo es la lana se le hace que la lana es una fibra muy francesa muy europea, le gusta muchísimo y después también le gusta trabajar con el lino y con el cañón entonces je ne sais pas si tu... tu peux nous montrer un piez o quelques piezas de ton travail avec plaisir nos va a enseñar algunas piezas de su trabajo, nos va a compartir su pantalla para enseñarnos un poco alors si je fais ça que je fais ça ça marche oui ça marche alors donc là c'est une image du premier film dont je parlais tout à l'heure que j'ai fait avec Madeleine qui s'appelle The Curst qui est aussi disponible sur Netflix je ne sais pas si... mais comment ça s'écrit C-U-R-S-E-D The Curst ah ok oui comment... ok donc voilà donc ça c'est une image tirée du plateau où on a fait tout un travail sur des satins de soie et des satins de coton de cachou on parlait de cachou encore et de garance c'est un mélange de cachou et de garance donc c'est... voilà c'est une ambiance qui est très poudrée très 19ème il avait des références de peintre du Nord Amershoi qui est un peintre finlandais voilà il voulait un peu cet univers là et c'est très beau parce qu'on a pu travailler là-dessus et avec quelques... là il y a un détail en bas à gauche d'une jupe teint à l'indigo aussi voilà donc ça a été un joli projet deuxième projet aussi assez intéressant mais d'une autre époque là on était en... mais attends encore je vais juste traduire parce que sinon ils ne seront pas capables de voir le... désolé désolé je vais faire vite fait ok donc ça nous va a contar un poco su travail de... que ha hecho en diferentes por ejemplo películas aquí esta fue la primera película que nos contó que hizo con tinte natural que la pueden encontrar también en Netflix se llama The Cursed Cursed no sé se los voy a escribir o sea como C-U-R-S-E-D y este que es la película de horror que les digo entonces esta escena pueden ver es satin de seda hay un poco de cashew que es el tinte que les voy a decir que... como se llama hay un poco de garance que es este rubia tintoria y es un poco pues sí como una escena del siglo XIX este por ejemplo de la izquierda pueden ver el detalle de una falda que se alcanza a ver que está teñida con indigo entonces bueno esta es un poco esta película entonces vamos a la xie ok c'est bon entonces aquí tenemos un segundo film que se llama La Bonne Épouse que es una otra época en la fin de las années 60 en 68 justo antes de las événemas de las 60 y lo que es interesante es que de mostrar que con la teintura natural podemos también tener diferentes esprits coloridos y diferentes univers que corresponden a des époces diferentes y no no solo la hava época es decir el XVII, XVIII y el XIX y el XIX y el XIX y el XIX también podemos hacer cosas un poco más divertidas en color con este tailleur en su sobre Julien de Binoche muy años 60 ¿Esto fue la Garance? Sí, Garance Garance para el chenillero y el tailleur Ah, sí ok esta es otra película que se llama La Bonne Épouse La Bonne Esposa que esta es otra época totalmente diferente esta es como finales de los 60's 1968 y está teñida con Garance con rubia tintoria el traje que tiene la chica que se ve como color mamey y la parte de abajo también eso está teñido con rubia y bueno también es interesante ver como no tienen que ser solamente películas del siglo XVIII siglo XIX se puede también jugar con diferentes épocas como esta que es un poco más reciente y más contemporánea y bueno se va que se llama ¿cómo se llama? se llama Delicio delicio no sé, hace unos años en el festival de cine francés que luego llega a los cines aquí en México y bueno, está teñida con índigo y con este espera sí, bueno, está teñida con índigo y con, después les digo el nombre del otro, y este es también finales del siglo XVIII y bueno pueden ver como los colores los colores vivos, los cafés, los azules ¿cuál fue el otro film que te dices que podías verlo en Netflix? ¿Cierto? ¿Cursed? ¿no? y hay Asterix, creo sí, eso sé, pero hay otro que tenía que me olvidó, ¿la buena esposa? no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no porque yo quería les orçar, pero no ok si le pregunté si había otra película que podíamos ver en Netflix, porque creo que lo dijo, pero no me acuerdo cuál bueno entonces Asterix entonces ya he sacado algunas imágenes de film de Asterix, entonces ya es para mostrarles la escala de impresión de los útiles con los que se ha hecho es como eso que se ha hecho ok esta es una de las bueno, que les digo, la película esta de Asterix y Obelix, que les digo que hizo la tela la impresión textil en la tela de la emperatriz y la princesa entonces ya pueden ver la escala que está enorme, como están haciendo la impresión en el cuadro de de serigrafía el cuadro es tan grande que tenemos que ser dos para imprimir sí, es increíble se pasa la rata se pasa la rata que necesitan ser dos y es un principio de fixe y laver entonces el principio es de imprimir una color localmente con un épañizante y luego se fixe el papel se lave y en lavant se lave el épañizante entonces no resta que la color ok, ok ok, nos está diciendo que es como ejemplo, si lo puedo explicar o sea, es como un proceso en donde usan un yo sé que es que se pesizan pero yo sé que es como un tú utilizas gomgoire, ¿no? goma atragante sí, sí, sí una goma se usa una goma como para lograr hacer como la impresión y después se fija y después se lava y entonces ya es cuando queda como el pues sí, el estampado ok y ahí te has mis una pequeña imagen justamente de una otra impresión donde se ve bien toda la cantidad de 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 que que se imprimen y es Sandrine Rosier que es ahí sur la foto como eso se hace una pequeña imagen y entonces es para el costume de la princesa que se porta el plus el plus lo tanto en el film yo pensé a eso cuando lo he visto yo me decía bueno al menos él no utiliza que bueno esta es la pueden ver la tela de la princesa que les digo de esta película de Asterix y Obelix para que vean la cantidad de tela que tiñeron y después en la foto está Sandrine que es quien de quien nos ha estado hablando y bueno yo le dije que de hecho la princesa en esta película es el único traje que utiliza todo el tiempo entonces cuando yo vi la película justo pensé eso que por lo menos había valido la pena porque es el único traje que usa entonces porque fue uno de los que más costó trabajo y ahí es una imagen de un costume en corte de fabricación la coutura es en train de ser y es para vos mostrar por qué hemos imprimido tantos tisos es decir que solo las manchas necesitan dos metros de tisos ok aquí pueden ver otra imagen también de esta película del traje que costó mucho trabajo y como pueden ver en esa manga solamente para hacer la manga se necesitaban dos metros de tela entonces como pueden ver fue mucho trabajo que hay ya de motivos tisos blancos sobre blancos que hace que hay una segunda lectura de todos estos motifs. Hay a la fois el motif que hemos imprimido, pero también el tizaje que recibe. Es increíble, ¿sabes? Ok. Entonces, este es uno de los primeros. De hecho, sí usa otro vestido, la princesa, justo al principio. Creo que en una escena del cumpleaños o algo así. Usa este traje. Y en este traje, de hecho, el objetivo era de la creadora del vestuario que pareciera como si la prenda estuviera bordada. Y para lograr hacer este efecto, lo que hicieron fue que usaron una... una tela que ya tenía como un estampado en blanco. No sé si han visto esas telas que tienen como un estampado igual blanco. Entonces, al usar esta tela y teñir y hacer una impresión encima, entonces se logró este efecto como de doble en donde puede lograr verse un poco como bordado entre el teñido y el estampado que de por sí ya tenía la tela. Espero que me haya dado a entender. Ok. Entonces, esto que viene aquí también es de la... La misma película que les digo, Asterix y Obélix, este es el traje del príncipe que necesitaba hacer algo más masculino. Igual está teñido y tiene... Si pueden ver, tiene como un motivo de dragón que da como justo esta idea de más masculino. ¿Esto fue la garancia? La garancia, sí. Y es la rubia tintoria con lo que se tiene. Yo les he metido algunas imágenes de film para que les veáis visualizar. Entonces, aquí es este famoso tíxu que les mostré que se echó a Alexandrine Rodier en acción. Entonces, ella se va con. Y a la derecha, hay armuras. Entonces, aquí son armuras que fueron construidas en cuir con negras de talín. Este nos está enseñando algunas de las imágenes de la película. Entonces, del lado izquierdo pueden ver la princesa justo del traje que hemos estado hablando todo el tiempo que costó mucho trabajo y que fue impreso, que imprimió él. Y del lado derecho pueden ver las armaduras que nos contó que están teñidas con tanino. Entonces, como pueden ver, se logró como ese efecto como café soso. Là, vous avez l'impératrice avec un autre motif que corresponde a celui que était en train d'être imprimé sur la primera imagen. Là, on est sur la cochnille. Cochinille et quoi, pardon? Cochinille et quoi, pardon? Mûrille. Ok. Entonces, este es la emperatrice. Este es el otro traje que también costó mucho trabajo. Y es el que nos enseñó en una de las primeras fotos en donde está enorme y están usando un cuadro de serigrafía enorme entre dos personas. Es justo este traje. Entonces, este... Sí, bueno, se usó cochinille y creo que eso fue... Mûrille, c'est... Ah, Mûrille, oui, c'est vrai. Attends, Mûrille, como yo puedo traverse... Ah, Moura. Se usó cochinille y Moura. Para el dinero. Ah, Mûrille. Ah. Donc, voilà. Et là, après, je vous ai montré juste un projet qui est plus personnel, qui est plus artistique et que je suis en train de faire ensemble en ce moment. C'est un projet qui prend du temps. Et un travail que je fais sur la laine et sur le fil pour avoir... Essayer de retrouver des gestes qui ont été un peu oubliés en Europe qui est le geste du filage de la laine. Et donc, je travaille avec des laines que je récupère auprès d'agriculteurs. entonces yo les file y obtienes y obtienes colores naturales entonces todas las colores naturales de los muntos europeos que me da una gama que derrière yo voy tricote son de los panos y son de las piezas manifiestas para mostrar un saber hacer y un rapport al textil y es también para hablar de todas estas personas de todas estas artesanas que trabajan las fibras es muy importante para mí de me meter al mismo nivel que todos los que fabrican nuestros textiles hoy de intentar de tener algo más concreto de ser un poco menos en un rapport los vallos sonidos en un usino y en un país y en un país y en un país de chez nosotros peu importe que les sean para estos gestos yo me reproche a la fois de gestos ancestros porque se sabe filer antes de saber escribir y yo me reproche también de todos los los que trabajan para nosotros y que hacen de textiles al día y yo ok ok este las fotos que nos están enseñando son de un proyecto personal que está haciendo entonces bueno es más bien un trabajo sobre la lana y el hilo y es un poco el regreso a encontrar esos gestos que hemos olvidado por ejemplo el hilado de lana él recupera este hilo bueno esta fibra de agricultores y como pudieron ver son colores naturales de borregos europeos entonces son diferentes gamas de no sé café beige gris se podían ver en las fotos y bueno después lo hace tricot y bueno es como un pues es un saber hacer que se ha ido perdiendo y también es como trabajar las fibras de forma artesanal y ponerse como al nivel de los artesanos que han estado haciendo esto pues desde hace mucho tiempo y dejar un poco de lado las fábricas y todo esto de hacerlo como a gran escala y es como acercarse más a los gestos ancestrales porque realmente pues nosotros hilábamos antes de saber escribir entonces es recoger un poco como todo este saber y este gesto en este trabajo bueno y este trabajo también en colores naturales bien sûr entonces es un trabajo siempre sobre estos mismos fibres a partir de la garance es un portrait de garance pero sobre las colores naturales de mouton lo que permite utilizar menos colorant y que yo trabajé en I4 también con 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 un I4 de trico wow y patchwork assemblé en patchwork y en jacquard en jacquard wow ok este es otro trabajo que usa igual las mismas fibras pero estas son teñidas o sea son en color están teñidas con con garance con rubia rubia tintoria y bueno como se usan las mismas fibras que de por sí ya tienen colores como pudieron ver diferentes cafés y diferentes tonos entonces tiñe encima y da diferentes tonalidades y es un icat de tricot que al final es un poco como un patchwork también y está hecho en jacquard entonces como pueden ver es un trabajo muy impresionante y hermoso c'est bueno ah oui j'arrête le partage hop voilà ah merci je sais pas t'as encore un peu de temps je peux te faire un peu un peu plus de questions ou bien bien sûr bien sûr ok merci désolé pour parce que ça a pris un peu de temps mais c'est très je suis content de te voir et de parler un peu avec toi merci alors bon par exemple partout t'as déjà raconté un peu mais peut-être tu peux parler un peu plus tu trouves où tes inspirations tu penses que l'endroit où ta vie t'inspire d'une certaine manière peut-être oui alors mes inspirations elles viennent de différents endroits elles viennent beaucoup beaucoup de de Paris des musées on a beaucoup de chance de travailler avec les musées et c'est vrai que moi je suis très attaché à l'histoire je travaille beaucoup avec les musées avec les conservateurs je vais beaucoup dans les livres et donc ça c'est très important pour moi mes inspirations elles viennent vraiment de là des musées et de l'histoire je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ce qu'on a fait et que ça aide beaucoup de tourner vers l'histoire oui bien sûr oui bueno le pregunté si si nous pouvait contar un poco un poco un poco parce qu'il nous avait dicho un poco antes de d'où viennent sus inspirations que si il cree que le lugar donde vive también le inspira de cierta forma entonces il dice que si que sus inspirations viennent sobre todo de París y los museos este pues si o sea tiene como mucha suerte de por ejemplo de también muchas cosas como históricas poder ir a los museos y hablar con ajá con juradores o con los que conservan los de los libros entonces bueno él cree que realmente tenemos mucho que aprender de lo que hemos hecho anteriormente y eso eso ayuda mucho y pues sí sus inspiraciones son muy históricas también esa es la conclusión bon ça c'est un peu différent mais je parle de la chimie a chaque fois parce que c'est le nom de cette série d'entretien donc je ne sais pas si peut-être il y a oui peut-être tu as une réponse ou pas mais c'est quoi la chimie pour toi tu trouves qu'il y a un rapport aussi avec la teinture par exemple alors la chimie pour moi c'est plusieurs choses effectivement il y a un lien qui est un peu direct avec la teinture je parlais d'histoire tout à l'heure c'est que pour moi la chimie si on retrace un peu l'histoire en Europe en tout cas je parle de la chimie en Europe c'est la science de la chimie avant la chimie c'est-à-dire c'est avant qu'on ait les connaissances scientifiques qu'on ait les instruments de mesure les instruments pour peser donc il y a quelque chose de très empirique dans la chimie quelque chose qui est vraiment lié au sens à la pratique et donc les teinturiers autrefois c'était vraiment des alchimies c'était vraiment un travail très sensible et lié à l'expérience petit à petit la teinture elle est devenue beaucoup plus scientifique elle s'est tournée beaucoup plus vers la chimie et aujourd'hui on est sans arrêt entre les deux on est bien évidemment toujours avec beaucoup plus avec la chimie parce qu'on a nos connaissances et que nos connaissances elles nous aident énormément à ne pas utiliser de produits polluants à essayer d'utiliser toujours moins d'eau moins de colorant tout ça mais en même temps quand je me rends compte aussi ça c'est beaucoup dans l'enseignement quand je forme des professionnels et des professionnels scientifiques qui eux sont très habitués au travail de laboratoire pour eux il n'y a que la chimie il y a quelque chose qui ne marche pas dans la teinture ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent jamais vraiment parce qu'il manque la dimension sensible donc je dirais qu'aujourd'hui qu'est-ce que c'est la chimie c'est la pratique et c'est la sensibilité c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a des scientifiques qu'il y a quelque chose qui manque ok ok le pregunté si nous podía decir que signifie para elle la alquimie parce que comme vous savez en cette série de entrevistas se llama caminos alquimicos entonces siempre hago esta pregunta entonces le pregunté qué significa para él y si cree que tiene alguna unión con el teñido entonces él dice que bueno para él la alquimia son muchas cosas primero hay una unión con la historia la historia de Europa sobre todo en donde la química era la ciencia en donde la alquimia era la ciencia de la química antes de la química entonces bueno antes de que existieran pues sí tantos instrumentos utensilios para hacerlo un poco más científico entonces en ese momento era algo muy empírico y estaba muy unido a la práctica y a la sensibilidad entonces los tintoreros de antes eran realmente alquimistas que pues sí estaban practicando viendo como de forma más sensible y de poco a poco esta práctica se empezó a volver un poco más química más hacia la química y bueno el día de hoy estamos un poco entre las dos porque por un lado está la química y todo este conocimiento que nos ayuda por ejemplo a hacer investigación sobre cosas que no contaminen y toda esta parte es más del lado de la ciencia pero también por ejemplo se ha dado cuenta que los científicos que trabajan de toda su vida han trabajado en laboratorios y que siempre han estado más unidos a este lado de ciencia se podría decir cuando se trata de trabajar con tintes naturales como que algo no termina como de funcionar bien porque les hace falta esta parte como de sensibilidad que también es necesaria para los tintes naturales entonces al final él cree que que la alquimia en resumen es un poco esta práctica y esta sensibilidad que van unidos a la hora de estar creando o tiñendo cuando tú penses a tu trabajo artistico como un chema alchemista ¿te crees que es una actividad que te transforme de una manera? sí bien sûr que me transforme que me transforme mis ojos que me transforme mi rapport a la couleur que me transforme en mi rapport al vivante y sobre lo que hay de magnífico con la teintura natural es que que me transforme de rester humble parce que ça permet de rester humble face au vivant et de se rendre compte qu'en fait on ne peut pas maîtriser le vivant on peut travailler avec on peut avancer avec mais on le maîtrisera jamais et c'est vraiment ça que je que je reconnais dans ce rapport à l'alchimie c'est c'est un un partenariat c'est un échange mais c'est un échange réciproque je trouve que ça aide aussi à penser nos rapports humains les rapports qu'on a à la plante ils peuvent nous aider aussi à faire évoluer nos rapports humains ok espérame tantito que estoy escribiendo ok ok entonces le pregunté que en su trabajo artístico si él tal vez ve esto como un camino alquímico como una actividad que lo ayuda a transformarse de cierta manera entonces dice que sí que definitivamente si lo transforma transforma sus ojos transforma su forma de como de estar en contacto con el color y también de cómo se une a las cosas vivas los tintes naturales son algo que te mantienen humilde frente a todo lo que está vivo porque en realidad podemos trabajar con ellos pero no ser como super o sea como no controlarlos o ser super expertos en ellos como que hay que reconocer esto y al final esto también es como una parte alquímica porque es como un encuentro y un los humanos y nos hace como un poco pensar también a ese acercamiento que tenemos como humanos y ese acercamiento que tenemos con las plantas entonces je no si on change de sujet pero has un proyecto colorado o sí o de proyect para el futuro que quieres nos compartir sí un très joli proyecto para el año siguiente con Sandrine vamos a partir dos mois a taiwan et au japon travailler avec les fibres libériennes donc les fibres qui étaient utilisées sur ces îles avant l'arrivée du coton et voir comment elles ont été travaillées comment elles ont été filées comment elles ont été tissées et aussi bien évidemment comment elles ont été colorées donc on part deux mois au début du mois de mars pour apprendre et travailler avec des artisans alors il y a quelque chose que moi je comprends pas le mot en fait quand tu dis des fibres libériennes ça veut dire quoi alors les fibres libériennes c'est des fibres qui sont ici des tiges le coton c'est issu des fleurs alors que les fibres libériennes c'est issu des tiges ah c'est comme les celluloses ou non oui mais c'est comme le lin comme le chanvre comme l'ortie tu vois c'est vraiment ou des arbres ça peut être issu des branches c'est ce qu'il y a entre le bois et l'écorce d'accord entre le bois et l'écorce ok merci ok entonces le pregunté que si tenía algún proyecto colorido un proyecto para el futuro que nos quisiera como compartir entonces dice que si que tiene un proyecto con Sandrine que es de quien su amiga de quien siempre nos se habla de quien l'a inspirado mucho ellos se van a Taiwán y a Japón dos meses para trabajar con fibras que de hecho le pregunté el término porque yo no lo conocía y le dice Liberien que en español no sé si hay un término exacto yo veo un poco como fibras celulosas pero también son las fibras que un poco o sea como como lo que está como entre la madera y la y como el tallo o sea son fibras que están como pues sí yo les llamo más como celulosas y bueno este entonces bueno van a trabajar con estas fibras que antes de la llegada del algodón también este van a ver los teñidos los tejidos cómo se trabajaba todo esto y bueno ellos se van en marzo del próximo año y van a estar dos meses por allá c'est trop bien ça merci Clément ehm bon la dernière cuestión c'est si t'as peut-être un message que tu veux donner aux otros teinturiers artistes designers qui souhaitent poursuivre leurs rêves moi je trouve qu'il faut rester humble je pense que c'est l'humilité c'est le plus important et surtout attraper ces recherches par un bout c'est à dire pas aller dans tous les sens c'est choisir une plante choisir une couleur au début commencer par là et ensuite petit à petit améliorer mais vraiment le plus important je trouve que c'est de rester humble et d'être collectif de travailler ensemble bueno le pregunté que si quisiera darle algún mensaje a otros diseñadores tintoreros gente que quiere seguir sus sueños entonces él dice que para él sobre todo lo importante es la humildad y también tal vez escoger por ejemplo un lado o sea como que no ir e intentar hacer todo al mismo tiempo sino escoger un pedazo de algo por ejemplo un color y entonces empezar por ahí poner ese color y después de ahí seguir poco a poco pero si definitivamente lo más importante es ser humilde y pues también la parte collectiva de trabajar un poco con todos entonces oui je pense ça c'est la dernière question je ne sais pas si tu as autre chose à dire ou si tu veux nous raconter autre chose alors moi j'ai une question pour toi à toi de voir si tu peux si tu veux le mettre dans la ah ouais dans la vidéo mais en fait donc je suis allé dans cet été je suis allé dans le sud de la France à la frontière espagnole ouais et je me suis rendu compte que la cochenille sylvestre était arrivée en France et moi c'est une cochenille que je ne connais pas je ne connais pas les cochenilles je ne l'ai jamais vue elles ne sont pas de chez nous on va commencer à essayer d'en ramasser mais je ne sais pas comment on fait pour séparer l'insecte de toute la poudre blanche quelle est la technique pour séparer alors c'est pas la cochenille domestique mexicaine c'est la sylvestre il y a énormément de poudre blanche je pense que c'est de là que sortent les mâles et je ne sais pas comment on sépare ça quelle est la méthode est-ce que c'est un outil est-ce que c'est voilà c'est une question que je te pose à toi ou éventuellement à une personne qui pourrait écouter ça et qui sait comment faire en fait c'est une très bonne question parce que je n'ai pas la réponse de ça mais aussi moi chez moi j'ai aussi essayé une fois parce que moi aussi j'ai la cochenille sylvestre juste à côté que ça pousse parfois mais oui je n'ai pas arrivée mais oui je ne suis pas arrivée mais oui bon alors je veux mais comme c'est une très bonne question et comme j'habite ici il faudra que j'aille avoir la réponse donc je connais des personnes qui travaillent avec la cochenille donc je veux demander et oui parce que c'est surtout à Oaxaca où il y a plein de où ils font plein d'élevage de cochenille c'est pas vraiment en Mexico c'est surtout à Oaxaca donc oui je vais aller voir et je vais t'écrire un message avec la réponse désolé non 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 mais merci et puis peut-être que quelqu'un qui a écouté le vidéo aura une idée une réponse je serais très content de ça ah oui ça serait bien pour notre communauté de teinturiers ok je vais t'arrêter ok donc elle m'a fait une question elle m'a demandé si elle voulait dire quelque chose ou si elle voulait commenter quelque chose et qu'il voulait faire une question à moi parce qu'il était au sud de France quasi près de España et donc il rencontre cochenille mais cochenille silvestre et donc il 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 oui c'est ça et et oui bon merci Clément d'avoir être ici aujourd'hui c'était vraiment je sais pas j'admire beaucoup ton travail c'est vraiment trop trop beau et trop bien ce que tu fais donc merci beaucoup d'être ici j'étais si content de te retrouver ça m'a rappelé des souvenirs de quand on était ensemble et on a appris ensemble donc c'est oui c'est ça c'est fou c'est super de te retrouver et puis moi c'est pareil j'espère venir te voir à Mexico et qu'on ait l'occasion de retravailler ensemble ce serait super oui ça serait trop bien de te rencontrer si tu viens au Mexique un jour oui depuis le temps qu'on en parle ah oui je vais travailler vite maintenant bon donc le doy les gracias à Clément et à tous vous de vous pour être ici vraiment me encanté entrevistar à Clément parce que nous connaissons de hace beaucoup de temps et me encanta voir tout ce que il fait maintenant admiro beaucoup de votre travail en série vean la película que les dit les voy a dejare le link et la information abajo mais ils sont hermosaux les vestuaires donc donc agradezco beaucoup que vous avez été ici et j'espère volverlo à voir bientôt et recordez que estas entrevistas las hago una vez al mes en bueno normalement sont en instagram live ahorita lo estamos grabando pero después las édito y las pueden ver en youtube entonces una vez al mes ahí pueden ver también varias entrevistas que he hecho a si si correa alchimia merci merci beaucoup monsieur ok attends avant que tout marche parce que là je vais je vais couper là mais attends je veux finir ça c'est 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 Gracias. Gracias.